Colegio Juan Pablo II. Porque tu hijo es único. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de la aceptación de la cesión gratuita de uso por 15 años de una nave propiedad de Navantia a favor de la agencia IDEA, escrita a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Dice instalación, situada la factoría que la sociedad estatal tiene en Puerto Real, alberga la Art, Centro de Innovación y Tecnología de Fabricación Avanzada, ha dirigido a favorecer la innovación productiva y la colaboración entre empresas y grupos de investigación en el sector de transporte industrial. Según ha informado la Junta en una nota, esta operación ya ha sido aceptada previamente por el Consejo Rector de la agencia IDEA y deberá materializarse ahora con la firma de un acuerdo con Navantia.